¡Vamos a vamos a la persona que está en la vida de Dios, una vez que está en la vida de Dios! ¡Vamos a vamos a la persona que está en la vida! ¡Vamos a la persona que está en la vida! ¡Vamos a la persona que está en la vida! ¡Vamos a la persona que está en la vida! ¡Vamos a la persona que está en la vida de Dios! ¡Vamos a la persona que está en la vida de Dios! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!